Tiene su mano detrás de la espalda, bien, asegúrese de que ese alambre esté bien apretado. Y no olviden, ¿cómo se llama? No olviden las cadenas. Oh, vamos. ¿Esto realmente es necesario? Debo recordarles que yo les ayudé a salvar sus vidas antes. No puedo creer que una pequeña gota de glucosa sea todo lo necesario para hacer que Gordy vuelva a la normalidad. Realmente se hace ver qué tan persona única es el señor Gordy. ¿No es así? ¿No es así? ¡Fuu! 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 ¡Au! ¡Au! Yo veo que Fuu es Gishin Konezhkera's head como un piso de baile. Fuu es realmente ir a la ciudad con Konezhkera's head. Veo que Fuu realmente está usando la cabeza de Konezhkera como pista de baile. ¡Fuu! 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 Realmente puedo entender cómo te sientes. De hecho ya no puedo contenerme más. Eh... A cursed witch. How you're wearing a Chinese dress all of all things. Eh... Malvada bruja. ¿Cómo estás usando un vestido chino de entre todas las cosas? Te ves excelentemente bien con eso. Eh... Your walls won't work on me. Konezhkera, you won't fool me ever again. Now... Eh... What should I do with you? Eh... Tus... Eh... 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 Tus juegos ya no funcionarán conmigo más. Con la escala... Tú... Tú no volverás a engañarme. Ahora... ¿Qué debería hacer contigo? Oh no! I can't believe I've been captured by such a brute. Whatever will become on me now. Oh no! No puedo creer que haya sido capturado... Capturada por tal... Eh... Por tal... Eh... Bestia. Eh... ¿Qué será de mí ahora? He must have such a... Eh... In mind as to put... Eh... Cushing Han's punishment to shame. Oh! Él debe tener... Eh... Él debe... Eh... Tener tan... Eh... Tales atrocidades... Él debe tener... Eh... Tales atrocidades en mente... Que... Que pondrán a... Cush... Eh... Cushy Han... Que pondrán el castigo de Cushy Han... Eh... Eh... Envergüenza. Él tiene tal... Esta atrocidad es en mente... Que el castigo de Cushy Han... Eh... Caerá en vergüenza. A verbo... Es more... Es more... Of torture lights... Oh! Which has never been in Winston... Y no in human history. Eh... Tales... Eh... Eh... Como se llama... Tales... Eh... Impronunciables... Formas de tortura... Por las cuales nunca han sido... Eh... Vistas en la historia humana. No doubt he's going to... Eh... Carnally humiliate me... Inespecable ways... After keeping me... Eh... Eh... Caged like a wild animal. Oh! I'm so scared! Jeje! Eh... No hay duda de que él me... Humillará... Eh... De forma carnal... En... Eh... De formas completamente... Eh... ¿Cómo se llama? De las que no se puede... De formas de las que no se puede hablar. Después de mantenerme enjaulada... Como un animal salvaje. Oh! Estoy tan asustada. Smogsworth? Carnival? What? I mean... I'm... I'm... I'm ruthless. But I never go that far. Eh... 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 Humillarte de forma carnal. ¿Qué? Eh... Quiero decir... Soy alguien... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Soy alguien inmisericorde. Pero yo ni siquiera yo iría tan lejos. Fufufu! Eh... That's enough of that. Remember... You and Caxia's lives are still on the line here. Gordy. Ya. Es suficiente de eso. Recuerda que... Eh... Tu vida y la de Caxia aún están... Eh... En la balanza. Gordy. Oh, yes. That's right. What is the antidote? Eh... For the poison you use on me and Caxia. Oh, cierto. Eh... Eso es. Eh... ¿Dónde está el antidote que us... Eh... ¿Dónde está el antidote al veneno que usaste... Eh... Eh... Que usaste en me y Caxia? The one you promised to hand over in exchange for our help. El que prometiste en entregar a cambio de nuestra ayuda. I'll ever spare you the shackles. Go on them. Produce the antidote from that, eh... Bountiful boson of yours. What? Eh... Incluso te perdonaré las cadenas. Vamos entonces. Produce el antidote de... Ese... Eh... Eh... Gran seno... Eh... Que... Eh... Que tienes. Don't think I don't know you know how sexy your cleavage looks in that Chinese dress. No pienses que no sé... Eh... Lo sexy que se ve tu escote en ese... Eh... Vestido chino. Eh... Entrega el antidote. Eh... Haz que los sueños y esperanzas de cada... Eh... Hombre se vuelvan realidad. Of course. I'll keep my end of the bargain. Here you go. Por supuesto. Y mantendré mi parte del trato. ¿A qué tienes? Just one bottle. That's it. Solo una botella. Eso es. That's right. A single dose. It's all I have. And to be... Warm. Sharing it between you will just make it useless. Eh... Así es. Eh... Una simple dosis es todo lo que tengo. Y para advertirles, compartirlo entre ustedes, eh... Solo hará que se vuelva inútil. What are you trying to pull? ¿Qué intentas lograr? Fufu. Oh, four. Come on now. Think about it. Oh, por Dios. Solo... Vamos. Piénselo. When I really go to the trouble to preparing an antidote when the whole point of the poison was to kill my target, iría y haría un antidote cuando todo el punto del veneno era matar a mi objetivo. I just brought along a single dose for insurance in case I didn't end up taking the poison myself by mistake. Simplemente traje el antídoto, simplemente creé una dosis del antídoto como seguro en caso de que terminara bebiendo yo el veneno por equivocación. That's the one and only contingency I prepare for. Esa es la única contingencia por la que me prepare. And now, as I promised, I handed over that single dose of contingency antidote to all of Y ahora, como lo prometí, les doy esa única botella de contingency del antídoto a todos ustedes. Whatever happens next, it's out of my hands. I wonder which one will get to take it. Lo que pase a continuación está fuera de mis manos. Me pregunto cuál de ustedes lo tomará. Su excelencia, el gran Gordolf o la única maestra de Caldea. And just so you know, Kaxia, you don't have much time left either. Ah, y para que sepas, Kaxia, tú tampoco tienes mucho tiempo. You might not be feeling too bad thanks to MASH Protection, but make no mistake, the person is doing his job. Tal vez no te sientas tan mal debido a la protección de MASH, pero no te equivoques. Entonces, el veneno está haciendo su trabajo. Shen Yun Ming may drive you out from the inside. You only have a few days left to live at best. Shen Yun Ming may te seca desde adentro. Tú tienes unos cuantos días de vida como máximo. Tenía el presentimiento de que este fuera el caso. ¿Por qué no le pedimos que haga más? Ella sabe cómo se hace, ¿no? Sepai. As much as it sucks, I think we have to put our personal feelings aside in favor of the large picture. Aunque apeste demasiado, creo que tendremos que poner nuestros sentimientos personales de un lado a favor de la imagen más grande. Kaxia, te desafío a un juego de piedra, papel o tijera. Solo uno de nosotros continuará viviendo. Eso significa que este es un choque entre nuestras voluntades para vivir. Y cuando el riesgo es tan grande, piedra, papel o tijera es el único verdadero método imparcial de juzgarlo. Bueno, normalmente tiraríamos una moneda, pero eso me daría una ventaja injusta. Así que piedra, papel o tijera será. ¿Por qué tirar una moneda te daría una ventaja injusta? Además, podemos pedirle a Kaxia que haga más veneno. Digo, más antídoto. Señor Gordoff, ¿estás seguro que quieres resolver esto de esa manera? Está bien, MASH. Si hay contenido para hacer una decisión de esta manera, no es otro lugar para interferir. Ya está bien, MASH. Si están de acuerdo en resolver esto de esta forma, no es nuestro lugar. No está en nuestro derecho a interferir. Gracias a Oscar Eduardo Guerrera y las otras 13 personas que reaccionaron. Muchas gracias. Una pelea justa, una pelea justa como nunca hubo una. ¿Qué dices, jovencita, jovencita? Bien, este es nuestro juicio personal. Así que este es nuestro día del juicio personal. Muy bien. Me alegra de que seas tan buen deportista acerca de esto. Gano o pierdas, no hay resentimiento, ¿cierto? That includes having one of your servants take it by force and other unbecoming chaneverry. Eso incluye tomar a uno de tus sirvientes a la fuerza and other unbecoming chaneverry. Y otro que sea un poco caballeroso. ¡Fuuu! Aquí vamos. All right, let's do it. De acuerdo, hagamos esto. Rock, paper, piedra, papel. I'm going to use rock. I'm going to use scissors. Eh... Voy a usar tijeras. ¿Estás malo? You're supposed to use paper here. ¿Estás loco? Se supone que uses papel aquí. I said I would use rock. So I was sure you would use paper in response. Eh... Eh... Dije que iba a usar roca. Así que... Eh... Se supone que uses papel como respuesta. All I had to do then was use scissors. And this will all be over. Can you see that? Eh... Y todo lo que tendría que usar... Eh... Entonces yo tendría que solo usar tijeras. Y todo esto estaría resuelto. ¿No puedes ver eso? Eh... Gordy. That's not really the issue here. Eh... Gordy. Realmente ese no es el problema aquí. Also, Kaxia. I think we need to have a little talk later. Además, Kaxia, creo que deberíamos hablar un poco después. Eh... Where you're trying to lose un prop... ¿Estás intentando perder a propósito? Eh... Tomate-san, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. Whatever she was or not, Miss Gordoff made the challenge for this particular tool. Eh... Ya que sea... Eh... Ya que esa haya sido su intención o no. Eh... Mr. Gordoff hizo el desafío para este particular... Creo el desafío para este particular duelo. Tell us, Mr. Gordoff. What were you thinking when you used scissors after declaring you would use rock? Eh... Estaba pensando, estaba pensando, estaba pensando en que haría lo que fuera para sobrevivir. ¿En qué más creo que estaría pensando? Gracias a Lion Blue por el me gusta en son anime. Go ahead and call me whatever you want. Smart, wise, dependable. I'll take any criticisms you throw at me. Eh... Adelante. Llámeme como quiera que... Eh... Quiera. Como... Adelante. Llámeme como ese inteligente, sabio. Eh... Alguien en que se puede depender. Tomaré cualquier crítica que me lancen. Y todo eso no son críticas, son cumplidos. Well, I don't want to die, pero no quiero morir. Good grief. Hey, Caxia. Cielo santo. Hey, Caxia. Vea, podemos tener varias soluciones aquí. Podemos pedirle a Conexh que haya que haga más veneno. Digo, más. Siempre digo veneno. Es más antídoto. Más antídoto. O... Podemos hacer que... Eh... Creo que Da Vinci y... Y... Y Sherlock... Pueden analizarlo, ¿no? It's been a... Eh... Good show, I know. But I think it's time to get... It's over with, don't you? Ha sido un buen espectáculo y todo. Pero creo que es hora de acabar con esto, ¿no es así? Yep. Go for it. Sí. Adelante. Oh, hey. What's the meaning of this? Full... Full Nelson Jink... This full Nelson Jink... Hey. ¿Qué significa este full Nelson Jink? Ok, Gordy. Open wide. De acuerdo, Gordy. Abre la boca. Wip. Rock. What are you... Hey. That many sins... Oh. Hey. ¿Qué estás haciendo? Hey. O sea, me estoy diciendo... Arr. Grr. Grr. There. There you go. Down the hatch. Ahí tienes. Eh... Bébelo todo. Gah. Gah. Are you mad? Why did you make me... Why did you make me swallow it? Eh, me estás... Eh... Estás loca. ¿Por qué me hiciste tragarlo? That was the only antidote we have. Now, what are you going to do? Ese es el único antidote que teníamos. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Well... I can't just let you die. Bueno, no simplemente podía dejarte morir. After all, I won't even be here now if not for you. De todas formas, no estaría aquí si no fuera por ti. That's right. You only survived because Director Goddorf ate half of that cake. Eh, así es. Solo sobreviviste aquí porque el Director Goddorf comió la mitad de ese cake. ¿En serio? Creo que él simplemente era un glotón en ese momento. No sé por qué simplemente se lo estamos agradeciendo. Pero ya qué. Si hubieras comido todo, hubieras muerto en ese lugar. El Director nunca dijo una palabra acerca de eso. Así que... En efecto, cualquiera que haya nacido a las circunstancias, el resultado es que Goddorf salvó la vida de Caxia. Sí, por su glotonería. Sí. Y a pesar de estar consciente de eso, él ni siquiera lo ha mencionado en todo este tiempo. No doubt, he decided it would be unfair to hold that over Ms. Caxia's head, given how she was about to head off into battle. Regresé. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. Aún estoy leyendo. Voy a terminar los últimos cuatro capítulos que quedan de este Lost Belt. Seguramente entre hoy o mañana. No hay duda de que él decidió que sería injusto mencionárselo a Caxia, dado que ella se dirigía para la batalla antes de poder hacer el evento y eso. Bueno, yo no estaría seguro si lo diría de esa forma. Así que ahora, estamos a mano. ¿Cuánto te has vuelto tan decente a tan joven edad? Pero muy bien, esto es, por supuesto, solo una cuestión de prioridad. No puede haber un equipo sin un líder. Pero muy bien, esto es simple, pero por supuesto, esto solo es una cuestión de prioridad. No podría haber un equipo sin un líder. Ahora que estoy en plazo completamente en acción, todos nuestros planes son garantizados por suerte. Ahora que estoy en plena forma, todos los planes futuros tienen garantía de éxito. ¡Excepto que voy a morir! ¡Qué broma! ¡Qué úteramente revolta! Quizás te voy a despejar de la cabeza. ¡Qué broma! ¡Qué increíblemente indigesto! Tal vez, simplemente deba tragarte de la cabeza a los pies. Oh, parece que tenemos una señora aquí que no puede contener su furia asesina. ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué no ser... Eh... ¿Por qué no ser malo? Esto ha sido todo una... Eh... ...hugly, entertaining, farsa. ¿Ah? ¿Yo? Eh... no seas tonto. Todo esto simplemente ha sido... ...una conmovedora y entretenida farsa. Ah... There's nothing quite like humans. Is there? I see touch... ...touch shit... I... ¿Es there? I'm so touched... ...I feel as through my heart... ...might be bursting. Jeje. Eh... no hay nada realmente como los humanos. ¿No es así? Estoy tan conmovida que siento que... ...eh... ...mi corazón va a explotar. ¡Fu-fu! I'm afraid you have grossly underestimated us. If you're true, this little performance of yours will... ...eh... ...hide the truth. Creo que nos subestimas bastante. Si pensaste que... ...esta... ...pequeña interpretación tuya... ...eh... ...escondería la verdad. That medicine you handed over... ...is not the only means... ...of neutralizing the poison, isn't it? Esa medicina... ...eh... ...que tenías... ...no es la única forma de neutralizar el antídoto. Diga, el veneno. ¿No es así? Oh... ...on what are you... ...abasing that... ...oh... ...so hopefully assert... ...eh... ...assertion. May ask... Oh... ...y en dónde vas a esa... ...tan asegurada... ...eh... ...eh... ...esa forma tan asegurada... ...no, esa... ...esa observación. ¿Y en qué te vas a para asegurar... ...esa observación? Si... ...puedo preguntar. That you choose to... ...come to this particular... ...lost belt in the first place. ...que escogiste venir a este... ...lost belt en particular. You made sure... ...eh... ...to wait until the time was... ...eh... ...right... ...before you went... ...about poisoning Miss Caxia. Esperas... ...eh... ...te aseguraste... ...eh... ...te aseguraste de esperar... ...hasta que el momento... ...fue indicado... ...para ir y envenenar... ...la señorita Caxia. Eh... ...where your poison truly... ...incurable... ...you will only need... ...eh... ...to flee... ...once the death... ...once the death... ...once the death was done. Si el veneno realmente... ...hubiera sido incurable... ...eh... ...simplemente te... ...hubieras oído... ...cuando... ...eh... ...estuviera hecho... ...cuando ya lo hubieras hecho. As long as... ...you had managed... ...to cover your tracks... ...you could escape... ...without leaving a trace. Eh... ...mientras hayas sido capaz... ...de cubrir tus huellas... ...eh... ...hubieras podido escapar... ...sin dejar rastro. And yet... ...by the time we had arrived... ...in this lost belt... ...you were already here. Y aún así... ...para el momento en que llegamos... ...a este lost belt... ...tú ya estabas aquí. 9. ¿Por qué harías algo tan tonto? Ahora, ¿por qué harías algo tan tonto? Hmm... ...la respuesta es simple. Porque hay algo... ...in this lost belt... ...you need to keep away from us. La respuesta es simple. ¿Por qué hay algo en este lost belt... ...que necesitas... ...de lo que nos mantengamos alejados? ...de lo que necesitas mantenernos alejados? And what this could that be? But a way to cure the poison you used. Eh... ¿Y qué más podría hacer? Que la forma... ...en... ...en la que podemos curar este veneno tuyo. En la del veneno que usaste. I can't stand men who have nothing more to offer than their minds. Ajá, no soporto a hombres que no tienen nada más que ofrecer que sus mentes. I imagine you must have heard that from Irene Alder a lot too, don't you? Imagino que también habrías escuchado mucho decir eso de parte de Irene Alder. ¿No es así? I'll thank you not to draw a comparison between her and an agent of pure evil, such as yourself. Te agradecería que no hicieras comparaciones entre ella y tú, una gente de pura maldad. De una gente de pura maldad como tú. ¡Fuuu! Bueno, y como ya podemos estar seguros de que el propósito de la señorita Koneskaya para venir aquí era protegerlo, fuimos simple a ask ourselves, what this cure might be? Ahora simplemente preguntarnos, ¿qué podría hacer esta cura? ¿Lo que plantan? Seguramente. It would have to be something already lost in proper human history. Debe ser algo ya perdido en la historia humana apropiada. O tal vez, son una de dos cosas. O lo que están plantando como locos en todo este lost belt. O está en la gran ciudadela esa, que es el emperador. As well as something unattainable in any other lost belt which leaves. O algo que no se puede obtener en ningún otro lost belt. Lo que nos deja. Lo que nos deja. Las cosas que son únicas de este lost belt. El árbol fusan es lo único que puedo pensar que es imposible de obtener en algún otro lugar. Como la llave de los misticismos santos de este mundo, sabemos que no tiene fin para sus aplicaciones bioquímicas. Así como Quishy Hand lo ha demostrado. No veo otro sistema de magia que sea posible usar para refinar tal extraño y complejo veneno. Bueno, supongo que ya no tiene caso hacerse la tonta. Si, tiene razón. Ese veneno fue derivado del árbol fusan. La sustancia hecha al destilar sus raíces con energía yin es llamada Xin Yuan Ming Mei o Declining Mortal. Y el usado para desintoxicar sus raíces con energía yin es llamada Xin Yuan Ming Mei o Inmortal Lifeline. Y el usado para desintoxicar sus hojas con energía yin es llamada Xin Yuan Ming Mei o Línea de Vida Inmortal. En cualquier caso, ya sea que hagas veneno o un antídoto, necesitas algo del árbol fusan. Por supuesto, también puedes hacer un antídoto del árbol fusan mientras puedas extraer algo con los mismos componentes. Pero todos sabemos que la historia humana perdió esa clase de místicos hace mucho tiempo, ¿no es así? Lo que significa que el antídoto que yo tenía en mí era su única esperanza. Given that I held Caxi alive in my hands, dado que tengo la vida de Caxi en mis manos. Consideré hacerla mi esclavo y forzarla a hacer lo que le decía. Pero no podía quitarme el reporte de acto de mi cabeza. Si tan solo nunca lo hubiera escuchado decirle que había un lost belt. Donde el árbol fusan está aún con vida y permanece en custodia humana. Así que cuando te diste cuenta de esto, sentiste que no tenías otra opción que ir a resguardarlo. Debe ser alguien que se preocupa mucho. Prefiero que lo pienses como alguien que sabe dónde mantener sus apuestas. Whatever you choose to call it, your instincts help us out considerable for once. Cualquiera que hayan sido, como quiera que lo llames. Estos instintos nos ayudaron considerablemente esta vez. Once we obtain the fusan tree for ourselves, we can cure mis Caxia poisons, correct? Una vez que obtengamos el árbol fusan para nosotros, podemos curar el veneno de la señorita Caxia, correcto? Teóricamente sí, teóricamente sí. Pero para realmente hacer eso, tienes que hacer tu camino en Shanyang, donde el emperador está. Pero para lograr eso, vas a tener que abrirte camino en Shanyang, donde está el emperador. Y tienes que estar loco para hacer eso, ¿no es así? Por suerte estamos locos. Hey, we're going to have to face up with Cuxihan eventually. Especially now that the emperor is trying to wipe us out of being Confusionist. Bueno, tendremos que enfrentarnos a Cuxihan eventualmente. Especialmente ahora que el emperador está intentando eliminarnos por ser Confusionistas. Además, no podemos dejar este lost bell hasta que encontremos el árbol de los vacíos y lo cortemos. El árbol oculto de los vacíos. Bueno, supongo que todo llegará a la misma cosa. En cualquier caso, curar el veneno de la señorita Cuxia continúa siendo nuestra mayor prioridad. Ok. ¿Puedes asumir que nuestra siguiente parada es Shanyang, director? Sí, por supuesto. Oh, sí. Por supuesto. Después de todo, no tenemos que poner nuestras manos sobre ese antídoto a toda costa. Como director de Caldea, soy personalmente responsable por las vidas de mis empleados y eso incluye a Cuxia. Y solo puedo tratar de ir a morir primero. Ciertamente no puedo permitir que muera primero. Bueno, director. Bien dicho, director. No te preocupes, chica. Encontraremos una forma de salvarte. salvarte y sólo sólo observa y si no lo hacemos yo javi y yo hay líder el foco son de fit incluso ya veré ya verás que lo haremos sólo resiste ahí y concéntrate en vez de la cruz y hang i'm so relieved i know we're not out of the woods yet but at least it takes care of one big problem soy tan aliviada sé que aún no estamos completamente en el lado seguro pero al menos esto se encarga de un gran problema y ahí sí it's great to finally see director gordof back to his old self again es en el senpai es genial finalmente ver al director gordof volviendo a ser su antiguo yo no es así es debatible eso es debatible eso es bastante debatible en 13 retrato del rey demonio un retrato de un rey demonio pero la verdad es que tomate san y carlos maxias por el me gusta en el cómo se llama en la transmisión muchas gracias el fue él estaba hechizado it had been over two thousand years since his activation he had devoted every once of his being to a fulfilling the duties given him él estaba sin habla y habían pasado ya cerca de dos mil años desde su activación él había dado todo su ser por para cumplir los deberes que se le habían dado algunos de estos deberes tal vez hayan sido difícil incluso peligrosos pero él siempre tenía un propósito nunca hubo duda acerca de por qué fue el hecho y de lo que tenía que hacer pero ahora esta sabia mujer que decía haber venido de otro mundo con una historia diferente estaba ¿tú eres mi nuevo señor? no no es de esa forma no no es nada como eso el señor al que le juraste lealtad es la ley que mantiene la paz en este mundo ¿no es así como fuiste diseñado? ¿no es así como fuiste diseñado? lo es bueno, eso no es lo que soy bueno, eso no es lo que soy solo quiero que pienses en mí como una compañera y que me llames simplemente por mi nombre yo 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 ofreciste todo lo que posees a su excelencia a su al emperador celestial a cambio de mi custodia a cambio de mi custodia y todo lo que quieres ahora es simplemente vivir tus días conmigo sí ese es mi gran deseo ese es mi gran deseo esa ha sido mi única esperanza y oración por los últimos dos mil años él no podía entenderlo ¿qué podría este inmortal Zenén quien clamaba haber sido testigo de un mundo diferente posiblemente 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 querer con un ser que ella llamaba Shang Yu sin sin más información y contexto él solo podía estar ahí estupefacto podría también ponersele esa palabra so to remedy this confusion he required answers answers he could only obtain from this being who called herself you así que para poder entenderlo él necesitaba respuestas respuestas que solo que solo podía obtener de este ser quien se llamaba a sí misma you first of all who is this Shang Yu you speak of primero que todo quien es este Shang Yu del que hablas what did I eh Khoaiji Zero do in your history que es lo que yo Khoaiji Zero hizo en tu historia good questions knowing you I'm sure you will understand buena pregunta conociéndote estoy segura de que entenderás surely you can hypothesis alternative scenarios based on different conditions just like caldea school seguramente puedes hipotizar hipotetizar diferentes escenarios basados en diferentes condiciones justo como caldea puede correct that is one of my most basic operations correcto esa es una de mis funciones una de mis operaciones más básicas Khoaiji Zero the first mechanical man Kushi Han ever made by recreating Shang dynasty Bobe Khoaiji Zero el primer hombre mecánico que Kushi Han alguna vez hizo recreando como se llama recreando el Budai de la dinastía Shang su su función principal su función principal es en calculaciones predictivas el observar y analizando incluso iota o data yota o data sobre sus alrededores él podría predicar causas y efectos relaciones para ver el futuro nuevo el futuro al observar y analizar cada iota o información acerca de sus alrededores él puede predecir él puede predecir la causa y efecto probable de las relaciones que ve en un futuro cercano disability was the demand essential for spreading Kushi Han eternal regime far and wide esta habilidad se hizo esencial para esparcir el eterno régimen de Kushi Han a lo largo y lo ancho for the moment let us further assume this ruler is in fact Kushi Han por el momento asumamos que este gobernante es de hecho que en tu historia yo fui activado por un rebelde que estaba peleando contra el imperio dijiste que en tu historia yo fui activado por un rebelde que estaba peleando contra el imperio eso es cierto pero el hombre quien se supone iba a usar de Shanglian apareció justo antes de que sus ambiciones fueran alcanzadas o logradas y fuiste dejado para que te defendieras tú solo en un mundo caótico bajo el nombre de Shang-Yu si estuvieras en tal situación si estuvieras en tal situación que crees que harías que es que es lo que esta versión de mi Shang-Yu haría bajo estas circunstancias él debería usar sus habilidades para cumplir su propósito diseñado para él y traer paz kushihan after completing a kanji zero was managing enough not to limit Shang-Yu's potential master to only his creator esperense he even read completamente ok kushihan after completing kujian zero ok después de kushan después de completar a kujian zero was magnanimous enough not to limit Shang-Yu's potential mas masters to only his creator ah ya fue lo suficiente magnanimous para no solo para no solo limitar el potencial de Shang-Yu de los masters de Shang-Yu para solo su creador o sea no solo limitó a que su maestro fuera su creador no solo limitó eso ok naturally it will dedicated myself to my next lord a successor who will lead China towards peace and prosperity naturalmente naturalmente como se llama naturalmente se dedicaría a servir a su siguiente señor en sucesión para liderar a China hacia un punto de paz y prosperidad pero que pasaría si el gobierno de Kushan caería y se pudriera y revueltas estarían alzándose por toda la tierra y que pasaría si el emperador siguiente le faltara el coraje para encargarse de esas rebeliones entonces era una suposición difícil pero no una sin una clara respuesta su propósito era estrictamente traer paz rápido y decisamente sin duda me aceptaría que Kushan sea hasta una de las adventistas y encontraría un nuevo gobernante entre el caos uno que estuviera a la altura de la tarea de unir China aceptaría queuncian ha llegado a su fin y encontraría un nuevo gobernante entre el caos uno que estuviera a la altura de la tarea de unir China Era difícil imaginar tan infernal lugar desde el confort del eternamente pacífico imperio. Pero si él fuera dejado en tal lugar con solo su programación primaria que lo guiara, estoy seguro de que al menos habría una persona entre los rebeldes capaz de liderar esta nación. Hola bro, ¿te acuerdas de mí? Soy Santi FF. Wow, debió haber sido hace mucho tiempo, debió haber sido hace mucho tiempo porque... Sorry, realmente no me acuerdo de ti. Realmente te iba a decir hola y si eras nuevo te iba a preguntar. Pero bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Refrescame la memoria para tener una idea. En efecto, encontraste tal potencial en Liu Bang. Un hombre con un destino prometedor. Nacido con el... Nacido con el factor dragón. Sí, hace como un año y medio. Hijo de pucha, con razón no lo recuerdo. Disculpa. Cuando te encontraste el primero, él fue un adulto alejado, en la ciudad de Pei. La primera vez que te lo encontraste, él no era más que un pobre adultero pasando el rato en el pueblo de Pei. No importa dónde vino él o las circunstancias. No importa de dónde vino él o las circunstancias que haya tenido. Cuando él asume su trono y empieza un nuevo régimen. Una vez que él asuma el trono y empiece un nuevo régimen. ¿Pero qué si este potencial tenía que despertar y no tenía la capacidad genuina de hablar? Mejor ya. Mejor ya casi se... ¿Pero qué si este potencial tenía que despertar? A ver... ...yo en ese... eh... comento, eh... me llamaba como... eh... santi... eh... santi... eh... y blogs o algo así ok, tras de eso cambiaste tu nombre entonces menos te voy a recordar menos te voy a recordar pero que pasaría si su potencial aún no habría despertado y no tuviera ninguna genuina habilidad por así decirlo what would you do then? que harías entonces? well, bueno this made matters even more difficult esto haría, eso hacía la cuestión aún más difícil si, que te bueno como fue que me hayas encontrado y que era lo que la primera vez que hablamos es una pregunta, para ver si te recuerdo y que fue lo que hablamos but would the facts provided deduction can be made pero con los hechos dados, la deducción puede a la derecha from here an answer can be reached desde aquí una respuesta puede ser alcanzada then I will have to wait until his ability awaken and he was ready to roll entonces tendría que esperar hasta que sus habilidades despertaran y él estuviera listo para gobernar but even as you wait then the war fails further into ruin and numerous warlords battle each other for control of China pero mientras esperas el mundo cae más en la ruina y numerosos gobernantes batallan sobre el control de China yo en ese tiempo veía todos los directos y siempre hablábamos como del juego como 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 y eso ¿entienden? 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 la guerra se hacía tan violenta que amenazaba con deshacerse de Liu Bang como si fuera basura en tal caso qué horrible historia qué crueles condiciones pero no era no era su lugar pero no era su derecho apuntar tales cosas un momento ya vengo ok ok what he needs what he needs was to be flexible on his thinking if the only goal was to bring peace to China lo que necesitaba hacer era ser flexible en su forma de pensar si lo único que necesitaba era traer paz a China then it will not be necessary for the will be conquering king to bring it about himself to bring him about himself entonces no sería necesario que el tal proclamado rey avenir lo hiciera el mismo all he need to do all he need to do is in such situation is pave a smooth path as possible for the future king to walk lo que necesitaba hacer en tal situación era proveer un camino lo más libre posible para que el futuro rey caminara in such a vicious world if he is to keep this king alive until the day he can properly rule en tal cruel mundo si el quisiera que el rey viviera hasta el día en que pudiera gobernar I will enter the fray myself and put an end to their conflict before it could spread further entraría a la batalla yo mismo y como se llama me pondría un fin al conflicto antes de que se esparciera más allá as long as I remove any obstacles from the new king's way en cuanto pueda remover cualquier obstáculo del camino del nuevo rey yes, all you need to do is create a situation where the new king is the only one who can rival you si, todo lo que necesitas crear es una situación donde el nuevo rey sea lo único que pueda rivalizar contigo desde ahí todos los que no deseen ser gobernados por violencia por la supresión de la violencia serán llevados a serán forzados a hacer una alianza con el nuevo rey sea lo único que pueda rivalizar contigo desde ahí todos los que no deseen ser gobernados por violencia por la supresión de la violencia serán llevados a serán forzados a hacer una alianza con el nuevo rey thus greatly boosting his forces y así haciendo granmente fuerte incrementando sus fuerzas y así incrementando sus fuerzas the world cannot be left to suffer in chaos and turmoil for long so to bring a swift end to that el mundo no puede dejarse sufrir en caos en discordia por mucho tiempo así que para traer un final rápido a eso shangyu will merely need to become a box with which to contain all that will threaten the peace shangyu solo necesitaría convertirse en una caja que contenga todo aquello que amenace esa paz si la gente terminará odiando tal caja bueno entonces que importaría él no es nada más que una máquina un dispositivo que su única función es realizar su predefinido objetivo si ayuda a limpiar el camino para que el nuevo rey asuma su trono pero ¿qué pasaría si después de eso Liu Bang aún seguiría siendo muy débil para prevalecer? ¿qué pasaría si después de haber atraído a todos esos gobernantes bajo tu pulgar el nuevo rey aún requeriría más tiempo para crecer como un gobernante adecuado? ¿y qué pasaría si incluso entonces él aún así no sería capaz de unir a todo China? tal situación estaría más allá de tener esperanza pero incluso aún así no sería su problema su única preocupación es continuar con sus cálculos hasta llegar a la mejor y más clara respuesta pero entonces no tendría más opción que reducir a China a un tamaño que él sea capaz de gobernar esa es exactamente la conclusión a la que llegarías es inevitable y eso es exactamente lo que Shanyu de la historia humana apropiada hizo él redujo la población prendió fuego a las tierras y redujo a China a un tamaño en que Liu Bang podría manejar a una imagen muy vívida se forma en mi cabeza instead of the new future he sees a vision of a hypothetical world as clearly as he were there en vez de un futuro cercano él vio una visión excuse me él vio una visión de un hipotético mundo tan claro como si él hubiera estado ahí no importa qué tan grande sea uno en la tierra no importa lo que lo que sea no importa lo que sea no importa lo que sea que sea la tierra no importa lo que sea sea una tierra si cae en las manos de rebeldes que la reclaman como propios de ellos él no tendría más opción que hacerla caer y antes de que ellos sean arrastrados de sus casas y hagan débiles desastres en su búsqueda por saciar sus hambrientos estómagos él puede verlo ahora él puede verlo ahora él puede verlo ahora pasto ardiendo a través de toda la tierra fortalezas colapsando en una pila de humo y cenizas prisioneros de guerra enterrados vivos para no perder tiempo decapitándolos todo hecho sin misericordia o remordimiento en las manos a las manos de shangyu el rey demonio ¿cómo estás? ¿todo bien? shangyu, shangyu manu y fue pues así, de hecho shangyu manu de hecho, de hecho y aún así, hasta que Liu Bang, el siguiente gobernante por derecho, el siguiente emperador sea capaz de liderar y proveer por su gente shangyu shangyu no tiene más opción que cortar la tierra la tierra the people to a sides with his lord grasp shangyu no tiene más opción que cortar la tierra a su gente a un tamaño en que su señor pueda manejar o pueda controlar en sus manos pueda alcanzar también se puede poner ¿y funcionó? ¿la paz finalmente llegó? eventually, yes even every last one who still had a strange to resist sword fairly of Liu Bang eventualmente eventualmente sí cada uno de ellos que tenía fuerza para resistirse juró lealtad a Liu Bang thanks to their fear and hatred of you gracias a su miedo y odio hacia ti after years of war and chaos China finally come together después de años de guerra y chaos China finalmente se unió united their determination to exact vengeance upon you unidos en su determinación para para reclamar su venganza sobre ti this new regime came to be known as the Han Dynasty este nuevo régimen llegó a ser conocido como la dinastía Han I see ya veo he had no no doubt such a scenario will end in disaster él no tenía idea él no tenía ninguna duda de que tal escenario terminaría en desastre los sobrevivientes los sobrevivientes quienes lo odiaban tan ferozamente no estarían satisfechos solamente con un puñado de carne los que finalmente los que finalmente vencieron a Shanyu los que finalmente vencieron a Shanyu deben haber hecho su cuerpo pedazos peleando sobre quien llevaría una pieza de él a su casa como prueba de su victoria y tú y tú viste que todo esto pasara y tú presenciaste que todo esto pasó I did I was I witnessed it all I stood by your side lo hice fui testiga de todo lo hice fui testigo de todo mientras estaba a tu lado en serio le pusieron un no no wey no wey no wey star no una forma de que pueda de que sea eso perci mientras estábamos analizando el shadow border decidimos intentar remodelarlo remodeling or tax collection vehicle in caldea staff decidimos intentar remodelar nuestra colección de impuestos de vehículos al estilo de caldea we call it de osea de duho joshin or more is more lo llamamos el dual yishan o mas es mas behind his vicious faceta behind which lies a mountain of otherworldly technology the site explicity for violence indeed is a awesome terrifying site detrás de su temible faceta detrás de lo que yace detrás de su montura es tecnología de otro mundo diseñada explícitamente para la violencia en efecto es una asombrosa y terrible vista en serio wow ee thermic ray blasters homing grenades launchers amelkinetus horsepower cast turbine engine wow ee rayos ee rayos rayos térmicos ee granadas ee como se llama granadas perseguidoras no homing grenade launchers lanzagranadas que persiguen osea que siguen 1500 ee 1500 caballos una turbina una turbina de una turbina no un motor de turbina de 1500 caballos de fuerza es lo que sueño es algo de los sueños su majestad imperial es algo de los sueños esta cosa es demasiado genial para decirlo solo en palabras su majestad imperial es hermoso nunca había visto algo tan increíble en toda mi vida es hermoso nunca había visto algo tan increíble en toda mi vida no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo jajaja ha pasado mucho tiempo desde que este imperio creó nuevas armas en efecto ha pasado mucho tiempo desde que este imperio creó nuevas armas pero gracias a la tecnología de Caldea pero gracias a la tecnología de Caldea una sola noche es todo lo que necesitamos para completar nuestra más despiadada arma si el momento para la batalla cae sobre nosotros una vez más el imperio tendrá una sobrecogedora ventaja en efecto ya hemos puesto su producción a la máxima capacidad de nuestra fábrica y lo hallaremos lo hallaremos el campo de batalla tan pronto estén listos Donde seguramente vencerán a los temibles caldeanos Por supuesto, tú serás la que los dirigirá Ok, de acuerdo No sé cómo cambia lo mismo Vamos señorita Liang Empecemos a hablar de estrategias No puedo esperar explorar todas las posibles estrategias que estos chicos malos nos abrirán Con increíbles máquinas como estas en el campo Puedo hacer esto y esto y algo de esto Ok ¿Estás seguro que simplemente no podemos continuar con las lanzas de la caballería blanca? Sí Delicioso Incluso las raciones saben mejor que nunca antes ¡Vamos! 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 Puedo ver nubes de humo Acercarnos eso de nosotros No, no Puedo ver nubes de humo adelante Algo se acerca hacia nosotros Y rápido ¿Por qué?! No ordinario caballería No ordinario caballería No es un motor Haría nubes como esas Me pregunto ¿Qué podría ser? ¿No ese es un motor? Debe ser un motor Absurdamente poderoso Si podemos escucharlo Desde aquí No, eso no es No se preocupen con un Muffler por razones Que solo puedo suponer No, eso no es Simplemente No se molestaron con ¿Cómo se llama? No se molestaron en ponerle Un silenciador Por razones Que solo puedo imaginar eran It's coming over the hill Vienes sobre la montaña ¿Sí? ¿Qué demonios? Ah, sí Parece que es este tipo de cosa Mucho que no hubiera hecho Oh, sí He visto esta clase De cosa antes Por mucho que desearía No haberlo hecho No creo Ellos simplemente Copiaron el show No puedo creerlo Ellos Simplemente Copiaron el show Pronto No comprarías eso Ni en una tienda De un dólar ¿Qué diseño bizarro? ¿Qué diseño bizarro? Me recuerda un poco De la kate que usamos en Rusia Qué extraño Qué diseño tan bizarro Me recuerda un poco Al... ¿Cómo se llama? Al kate que usamos en Rusia Creo que... ¿Cómo se llama? Ah, ya párenle Estoy dispuesto Estoy dispuesta A darle crédito Donde Donde se debe Pero esto Esto realmente está poniendo el límite de mi tolerancia Kite Eh, cometa Sí Había olvidado Había olvidado Que Kite era cometa Gracias Gracias, gracias Había olvidado Completamente eso Muchas gracias Si no convierto esa cosa En una pila de metal Si no convierto Esa cosa En una pila de metal Justo ahora Eh... No me perdonaría A mí misma Por dejar que Eh... Soportar Tal... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Tal monstruosidad Podría traducirse también El enemigo se está preparando Para atacar Maestra Incluso si sus cañones Están diseñados De una forma tan absurda I'm sorry to ask this to you Miss Caxia Siento pedirte esto Señorita Caxia But would you be so kind As do to something about it? Sí, pero sería tan amable Hacer algo Con esa cosa For Da Vinci's peace of mind And our safety Por la paz mental Por la paz mental De Da Vinci Y también por nuestra seguridad No necesariamente en ese orden Ok Aquí vamos Supongo que puedo encargarme Eso un poco ¿Qué música más random? Es la música de... Del evento de verano ¿Por qué? Eso no hace sentido Porque era como sea Pero como sea Pero... Pero... ¡Au! ¡Me quemó! ¡Cuál de un aso! Ok. ¡Wow! ¿Qué es todo ese montón de ataques? ¿De qué? ¡Puedo hacer! ¡Incluso ataque! ¡Four turnos! ¡Four turnos! ¡Wa! ¡Uy, chica! Ah, sí, estoy mucho mierda como para usar mis, mis skills. Ok. Vamos con eso, para aumentar críticos. Bien. ¡Buena, sí! Bien. ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Me está quemando! ¡Ah! ¡Me quemas! ¡Qué bastardo! Ok, ahora sí. ¡No! ¡No me quemas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es un turno! ¡Se me fue! ¡Rayos! Perdi la oportunidad. ¡Buena que...! Se me fue por enajenado. ¡Fuerte! ¡Qué música más rando! Listo. Wow. ¡Ah! ¡Me quemo! Ok, listo. Sí, sí, son mímicas que me va a quemar. Listo. Son mímicas que me va a quemar, ¿no? Listo. Son mímicas que me va a quemar, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Ok. Ok. Hola. Vámonos. Vámonos de los dos porque soy muy loco. Mucha cosa. Vámonos. ¿Vámonos de los dos? No, no, no. No, no. ¡No! ¡Fuera, sí! Ah, sí. Puede la pena hacerlos dos, entonces. Nada más. ¡Fuera, sí! Bien. Como 50 o 34 le quedaron, ok. Bien. ¡Au! Esa vara se está quemando. Aumentó críticos, ¿ah? Aumentó críticos. Ok. A lo mismo. Esa vara se está desarmando. ¿Kibiskuiq, wa? Ok, vamos a hacer esto. Elisabeth Barclay. Esa vara se está desarmando. En serio. Voy. Listo. 105.000. Bien. ¡Au! Ataque envenenado crítico Es made in China ¿Qué esperabas? Ah sí, eso también es una broma De que China copia todo Es made in China ¿Qué esperabas? Es hecho en China, ¿qué esperabas? Ay, ay Buena broma, buena broma Buena broma ¡Fuego! Toma, esto también se está quemando Solo que usted tiene mucho más vida que yo Ya que no importa lo mismo Seguimos Toma Bien, ya lo tengo A menos que la maten el próximo turno ¡Fuego! 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 Ok Ahora lo único que necesito es ¿Hara un paso aquí? Ven acá ¿Medusa? ¿Lily? Perfecto ¿Enoug Tapia? ¿Más un paso aquí? ¡Suscríbete al longa! Solo mounta Las capacidades en polio Adicionado Esto Daddy Bueno, no perdón Nick ¡Fuelas! sobre el tanque. Como sea. Mírame. No utilizar. No utilizar. A ver. A ver. Y eso. No se puede. No, no. A ver, no se puede. ¡YES! ¡Lo mató! ¡Explotó! ¡Au! ¡Perfecto! ¡Pero si fue bastante fácil! De hecho, Eli ¡Let's go! ¡Wow! ¡Damn! ¡Esta cosa es flimsy! ¡Esta cosa es flimsy! ¡Ehh! Descabellado, ligera ¡Indeed! ¡If they had copied the border armor! ¡Ah! ¡Esta cosa es frágil! En efecto Si hubieran copiado la armadura del border a instabilidad y su habilidad para sobrevivir el... ¿Cómo se llama? la navegación cero Then we'll have a truly formidable foe en our hands hubiéramos tenido un formidable enemigo en nuestras manos pero lo que han hecho aquí es ¡Qué desagradable! It didn't have some impressive artillery but that doesn't mean much it cut punch breaks It's a good punch break ¿Qué desagradable? ¿Qué... eh... desolucionante? Eh... Tenia artillería impresionante eh... pero eso no significa mucho si un buen puñetazo lo desarma Well, let us not forget that a blow from a servant is considerably more powerful than conventional weapons Bueno, no olvidemos que un golpe de un sirviente es considerablemente más poderoso que... eh... las armas convencionales so... I don't know if you'd get so far as to call it a piece of young... eh... polimaid así que no sé si iría tan lejos para llamarlo como... eh... para llamarlo una... no sé si iría tan lejos... así que no sé si iría tan lejos como para llamarlo un pedazo de basura eh... pobremente hecho así que fue... eh... un vehículo... eh... como esos... eh... soldados mecánicos así que fue... eh... un vehículo... eh... sin nombre... como esos... eh... soldados mecánicos Still... me sorprende... me sorprende... que... eh... estuviera hecho de una forma tan... me sorprende... eh... estuviera hecho de una forma tan... brusca... aún así... esperen... yo... I got a bad feeling about this too... si... tengo un... también tengo un buen presentimiento acerca de esto... it looks like... it was designed with a... emphasis on mass... eh... reprodu... eh... activity... rather than a... performance on individual units... which will mean... eh... si... parece que fue diseñado enfatizando su producción... su producción... en masa... en vez de su... como se llama... en vez de su... eh... su... como se llama... en vez de su potencial... o su rendimiento... en vez de su rendimiento como... eh... unidades individuales... lo que significa... zip... más... 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 y más... gracias... por el significo... para ver que fue eso... muchísimas gracias... a... bright... doble cero... por el host... 2.0... por el host... bienvenido... bienvenidos... y muchísimas gracias... muchísimas gracias... hay más de ellos... ah... there's a whole bunch of them... ahora hay un montón de ellos... I knew it... they're trying to overwhelm us... with Chernobyl... no sabía... están intentando... sobrepasarnos... con... puros números... Oli... Oli... de nuevo... meses sin verlo... hace mucho... que no te pases por aquí... born and... killed them... killed them with fire... born and killed them with fire... somebody... get me anti... war noble... fantasma... right now... eh... quémelos... matenlos con fuego... alguien tráigame... un... nole fantasma... antimundo... justo ahora... plagio... plagio... eh... suerte en el stream... ok... gracias... lamentablemente... eh... debo irme... debo prepararme... eh... para la prueba... para entrar a la universidad... ah... suerte con eso... amigo mío... suerte con eso... suerte con eso... ok... hmm... eh... que... 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 llegamos a esto... este aquí... perfecto... no te muevas... hmm... bien... ok... ok... quedan 8 de ellos... ok... quedan 8 de ellos... ok... ahí... se ve aquí... pero... algo así... para hallarnos... este... maldad... bien... ¡ah... ¡Yarua! 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 ¡Mmm! ¡Bum! ¡Chagalakalakabum! ¡Au! ¡Au! Ok Ok ¡Abal ourselves! ¡Bum! ¡Chagalakalak�ay! ¡Bum! ¡Chagalakala! ¡Bum! ¡Chagalakalakabum! ¡Bum! ¡Chagalakalakabum! ¡Porque peste irλiera! ¡Yarua! ¡Bum! Se le agradece a Gabriel Navarro y a las cuatro personas más por el me gusta, a Juanito de Jesús, muchas gracias amigos míos, por el me gusta, ahora sí, ok, vámonos. Ok, aquí vamos. Listo. Oh no. Ok. ¡Voilá! 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 ¡Nos vemos! La forma de que explota me agracia Ok Ya quedamos Vala Vala Y vamonos Vala Ahora si Con tanto Aumentos de ataque y toda la cosa Debe pegar bastante duro Daño Vamos Bien Adios Para el otro lado Bien Bien Au Bien 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 Ok, listo Vala All of the hostiles has been eliminated, todos los hostiles han sido eliminados Estoy exhausta Ya es suficiente Ya es suficiente Recojan todos los ¿Cómo se llama? Los restos Cada una de las piezas Si así es como quieren jugar Voy a analizar Si así es como quieren jugar Voy a analizar Completamente estas cosas Y vencerlas en su propio juego Oh, yes Da Vinci Is forced To be recon With once She gets Fire up Be recon Once she gets Fire up I have every confidence She'll soon be Unbelling a new invention The likes of which Mankind has not yet dreamed of Así Da Vinci Ha sido forzada A su límite Una vez que ella está así de animada Tengo toda la confianza De que ella Desarrollará Una nueva invención De la que la humanidad Nunca ha soñado You two are very good friends Aren't you Ustedes dos son buenos amigos No es así Supongo The Duhans you seen Were completely useless The Duhans you seen Fueron completamente inútiles Hmm, interesting Perhaps we rush them Into production Too quickly Hmm, interesante Tal vez Nos apresuramos A su producción Muy rápido In retrospective Perhaps It would have been better Not to use The same control system We use For the automatums En retrospectiva Tal vez No deberíamos haber usado El mismo Sistema de control Que usamos en los automatas Very well then We shall simply Have to remotely pilot The next version ourselves Muy bien Entonces Eh Eh Debería ser simple Eh Que remotamente Conduzcamos Eh La próxima versión Nosotros mismos And to follow To ensure their success We will locate 0.3% Of our resources Towards their production Y para asegurarnos De su éxito Eh Permitiremos El 0.03% De nuestros recursos Hacia su producción Jue puchica Que quisquilloso Oh How rich Oh Que reconfortante ¿En serio? 0.03% Suena como porquería Oh my The emperor Really means business Oh cielos El emperador Realmente habla en serio Y esta musiquilla Google aquí Son nuestros enemigos Pero Pero suenan todos divertidos Con la música O sea Suenan Con la música Y con lo que acaba de pasar Que los Juhan Fueron completamente inútiles Y todo Todo eso Suenan como esos Enemigos De los programas semanales De como Oh Me vencieron esta vez Pero volveré Y la próxima semana Otra vez Otro plan Y fallan de nuevo Y cosas así Are we sure? Are we sure of that? Estamos seguros De esto? Estamos seguros de esto? Ella Ella Parece El El único El único miembro Con los pies sobre la tierra Si Bien Perfecto El enemigo Ha empezado a ir a la ofensiva El enemigo Realmente Ha empezado a ir a la ofensiva No sé si Desde que intentó Destruirnos Con un meteoro Creo que así Bueno Estamos Añados A la capital Es difícil Enmascarar nuestras intenciones A este punto No doubt But all troops That were Out patrolling Other areas Will be called back To help Defend Shanyu This will not be An easy fight No hay duda De que De que Los otros Que estaban De que Las otras unidades De que las otras unidades Que estaban patrullando Las áreas Serán llamadas de vuelta Para ayudar a defender Shanyu Esto No va a ser Una pelea fácil Avanzó A little Un nerve That Acta Yumeiren Has made a move Since Acta También estoy Un poco inquieta De que Acta Yumeiren No haya hecho Un movimiento Desde De Ankan Agree I could not Be To guess What might Be going Through her head Estoy de acuerdo No puedo Imaginar Lo que puede estar Pasando En su cabeza Pero A mí me parece Que estaba Dudosa De usar Sus poderes Como verdadero Ancestro Para eliminarnos A su gusto Plausible Theory Interfiere con nosotros Otra vez Hasta que sea Hasta que sea El último escenario De esta batalla Ella está determinada A no verse Pelear A no verse Pelear Pero ella también Habla muy en serio Al ver Al dejar Sobrevivir Este Lost Belt Al asegurar La supervivencia La supervivencia De este Lost Belt Por lo tanto Es extremadamente Probable De que ella Se siente Y permita que Y permita Que El armada De Cushyhan Intente Eliminar Nos Hasta que Por mientras Y solo salir Hasta que Y solo salir Como última línea De defensa Sounds about right Luckily for us That acto You may reign Is in a Warmonger Suena correcto Afortunadamente Para nosotros Ese acto You may reign No es una Loca de la guerra That aside We're still not Closer To tracking Down This Lost Belt Tree of Emptiness Dicho eso Aún no estamos Ni siquiera cerca De rastrear Los árboles Los árboles Del vacío De este Lost Belt El árbol del vacío De este Lost Belt Then it's It's very possible That the next time We see You may reign Will be When we find Where the tree Is hidden Hidden Entonces Es bastante posible De que la siguiente Vez que veamos A you may reign Es cuando descubramos Donde está El árbol escondido Parece que El cheat set Tendrá que esperar Tenemos más compañía Ah Automatas I don't want to complain But I'm starting to get a little warm out here No quiero quejarme Pero está empezando a cansarme un poco And we certainly can't have our master running her magical circuits At full speed right now Y ciertamente No podemos hacer que nuestra maestra Lleve sus circuitos mágicos A toda velocidad Justo ahora The hell you guys Moping around for We're almost at the enemy Doorstep Now is our chance to finish this De que diablos están quejando ustedes Estamos frente a la entrada Eh Frente a la puerta Estamos Ya casi estamos frente a la puerta Eh Del enemigo Ahora es nuestra oportunidad para acabarlos We have finally Eh Rendezvous I'm sorry I did not get here Sooner Master Eh Finalmente nos hemos reencontrado Nos hemos reencontrado Eh Lamento no llegar aquí Eh Más pronto maestra Madrid Méshá Méshá What about the villagers Que es de los aldeanos Don't worry We've Eh Found the perfect Eh Que for them To hide up No se preocupen Encontramos la cueva perfecta Para que se oculten And they got enough food That they got to sit for a web Y tendrán suficiente comida Para estar bien por un tiempo Sí, hasta que lo destruyamos nosotros Porque cuando cortemos el árbol Todo lo que tenemos que hacer ahora Es vencer a Kushi Han Antes de que su Ración de comida Se acabe Es tan bueno tenerlos de vuelta Las ambas Entonces adelante Tras ellos Aquí vamos Ok Ok, aquí vamos Ok, como supuse El principal es el Ok Son tres fases No hay problema El final de la vida Es el dragón Es el dragón Ok, vamos a hacer esto. Así. Bien. Bien. Listo. Price in the Strange. Cuervo que sube, ok? Oh! Oh! Ok. Vamos. Bien. Destrio. Ow! Me quemo. Me quemo. I'm on fire! Se quemandome. Ok. Oye. 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 Nos. Mas. Acabo com esto. Por que? Por que? Listo Au Au, porque son los que pueden hacer más daño Au Ah no, ya está destinado a morirte Pero bueno, es un poco más fácil ¿Está destinado a morirte? Siempre me parece curioso que Erishikagel ataque con esqueletos de dinosaurio Ah si Debe haber una razón En la mitología por la que use los esqueletos de los dinosaurios Debe haber una cadena a las que se le entiendo Pero no, si no puedes hacer esa forma Ahí, no te mueves Listo Ahí no te mueves ok bien ow 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 what a freaking block ow ow no 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 eh el cervatillo el ciervo ok listo aunque creo que la mate pero lo mismo ya que si lo mate tome ok no fue necesario usar la invencibilidad pero fue por si las dudas uno nunca sabe ok al del centro le doy a ketwanis vea esto primero aumentemos le ataque doble porque son mujeres tienen doble ataque perfecto doble ataque ahora usamos esto bien usamos esto no no se que le puse de bajar defensa a este bicho luego hacemos esto luego hacemos esto luego hacemos esto no puede ser eso ahorita lo estoy usando ok no 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 puedes hacer eso es que las veces que no estoy usando ok let's go calma 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 Y tengo a la otra Ishtar, la Ryder, también. Bien. Adiós. Bien. Perfecto. 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 Todos los hostiles eliminados. Creo que deberíamos estar seguros por ahora. Todos los hostiles han sido eliminados. Creo que estamos bien por ahora. Vamos a tomar un breve descanso. Pero no dejes de su guardia. Tomemos un pequeño descanso, pero no bajen a la guardia. Digo que no reconozco a ustedes. No estoy ni seguro de lo que los héroes son incluso de ser. No creo reconocerlos. El diablo ni siquiera sé lo que se supone que sea el tipo peludo. Ah, sí, perdímeme. Soy Shengon. Y esto es... ¿Cómo lo explico? Oh, sí. Perdónenme. Soy... Shengon. Y este es... ¿Cómo lo explico? ¿Qué explico? Todos ustedes saben quién soy. Soy Lu Bu Fenshan. ¿Qué hay que explicar? Todos ustedes saben quién soy. Soy Lu Bu Fenshan. Eh... ¿Cómo es que la... Eh... ¿Cómo es que la... Eh... Aún tienes una fiebre? ¿Aún tienes una fiebre? ¿Aún tienes fiebre? Eh... ¿Cómo es que no has sido curada del veneno? Me temo que no. Como es que hasta ahora hemos sido capaces de... Eh... Eh... De darle tratamiento al director. Indeed. Eh... Procure un antídoto para Miss Caxia. Eh... Eh... En efecto. Procurar un antídoto para la señorita Caxia. Es una de las razones por las que debemos apresurarnos a Shengon. Eh... 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 Bueno. Ya escucharon al hombre. Eh... Bueno. Ya escucharon al hombre. Así que podrías... Eh... Parar con la mirada asesina. Eh... It's making me want to murder you right back. Eh... Quiere que... Eh... Me está dando ganas de asesinarte. Eh... So ya hagan no problem. Eh... Turning traitor on Cuxihan and the Crypters, eh. Ah. Así que no hay problema contigo de volverte traidora a Cuxihan y a los Crypters, eh. I admit that Caldea and I will never exactly be the best of friends. Admito que yo y Caldea nunca seremos como... Nunca seremos los mejores amigos. Eh... 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 Comm... Eh... Com... Comm... Comm... Eh... Bueno... Eh... Pero estoy dispuesto a tragarme... Eh... 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 Mi descontento, o... Mi insatisfacción. Si ese pomposo emperador Tiene merecido Venganza o castigo That's right Well, there's no better way to stick on an enemy Than to strike while things In their own house Are total cluster Bueno, no hay mejor Así que así es Bueno, no hay mejor forma de Estar pegado a un enemigo Que tenerlo a tu lado Mientras las cosas están volviendo Un desastre en su propia casa No te preocupes traidora No estaré Pateándote fuera de aquí al menos No hasta que nos traiciones Bueno Así es la idea El enemigo se está acercando A Shanha Todo el tiempo El enemigo se está acercando A Shanha Todo el tiempo They're too close Now for us to employ Another orbital strike Without engaging the capital Ya son demasiado cerca de nosotros Como para utilizar Otro Golpe orbital Sin que nosotros salgamos dañados Sin que la capital salga dañada ¿Cómo están las defensas de la capital? ¿Cómo están las defensas de la capital? Que fortifique Nuestra defensa frontal Por el momento metemos que no tenemos más opción que contenerlos con más olas de automatas y dos ingresos su majestad imperial si me permite decir pregunta no si me podría pedirle que ordene al otro guardián y al otro guardián imperial que se una a la batalla ¿Odiamos admitir que las cosas han llegado a tal punto en el que esto es necesario? Pero tal vez es muy cruel mantener a tus perros de caza con correa cuando el olor de la batalla está tan cerca muy bien todos han estado entrenando su kung fu para tal ocasión Go show our enemies your skills adelante muestrales muestrales a nuestros enemigos tus habilidades tus habilidades we will your imperio majestia y lo haremos su majestad imperial ok aquí vamos no caminaré sin duda alguna avanzaré aun si cubro mis ojos sé que algún lugar llegaré la tentación es quien me manipula hoy mi vida pendiendo está en el carnes y de sus hilos paso los días preguntando por qué llorando al cielo voy a juntar intento escapar y nunca encuentro lugar no digo mi orgullo en este mundo en este mundo en este mundo marcando en soledad estoy mi vida de energía tibia de pronto comienza a tendrán si el futuro cambia a tener el destino en la mirar creeré en mi corazón que en el blanco lloraré sin dudar aceptaré la decisión de un toro hay en tus ojos adentro apuntar disparar 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 adentro apuntar disparar 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 dispara dispara dispara